¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack Y, a ver, antes de nada, hoy estamos con un vídeo que va a tener un tono más serio al habitual Voy a intentar que sea entretenido y que todos lo podáis ver y que os guste Pero no es un vídeo de risas, ¿vale? Para eso quisiera un vídeo de otro del canal Bueno, lo primero de nada quería mandarte un saludo y te doy mi apoyo, Fausto Ahora os explico a todos los demás quién es Que me habían pedido que mandara un mensaje de apoyo Y yo, yo no me mando un mensaje de apoyo, yo hago vídeos, hombre ya, que me parece que soy youtuber Hoy vamos a hablar sobre el bullying Y os voy a intentar explicar qué es, cómo evitarlo y mi experiencia personal con el bullying Mucho seguro que ya estéis familiarizados con el término, que es lo típico Sí, bueno, es cuando en el colegio, pues unos amigos se juntan y tratan mal a la otra persona Pero es un problema que va más allá, ¿vale? Porque el bullying es que una persona, o tal vez un conjunto de personas Con el apoyo de todos los que lo están viendo por detrás Que lo miran como jaja, qué divertido y qué gracioso De forma sistemática y sin que haya una provocación real Se dedica a hacerle la vida imposible a otra persona Una persona que generalmente es inocente y que no ha hecho nada Y esta forma de hacer la vida imposible no solo incluye agresiones físicas Sino que también pueden ser agresiones psicológicas Como poner apodos, insultos, hacer burlas, hacer amenazas O en el caso del ciberbullying, pues dejar mensajes de acoso, insultos y todo esto por escrito A través de redes sociales, ¿no? ¿Y por qué digo que todas estas agresiones, tanto físicas como psicológicas, son tan dañinas? Pues porque acaban haciendo que la persona que sufre este bullying Se sienta discriminada por la sociedad Y esto va a hacer que esta persona se sienta frustrada, deprimida, que pierda autoestima Que se considera a sí misma como una persona que no vale para nada Que desarrolle cierta cobardía Que no se atreva a cumplir sus metas ni a ser auténtica Y de hecho en algunos casos extremos Gente que no es capaz de soportar esta presión Puede llegar a suicidarse por este tema del bullying Y en cualquier caso, estemos en un extremo como es el del suicidio o no Esta persona va a cambiar psicológicamente Va a ser más cobarde, no se va a atrever a hacer las cosas Va a pensar que no sirve para nada, que no es especial Que es un error de la sociedad Y no va a poder convertirse en la gran persona que está destinado a ser Porque cada uno de nosotros todos somos únicos y especiales, chicos Entonces, este es un mensaje tanto para Fausto Como para todos los que sufrís bullying día tras día Vosotros valéis más que el diamantito, chicos O sea, sois igual de importantes y especiales que cualquier otra persona No dejéis que nadie en el mundo ponga límites a vuestros sueños o vuestras metas Porque sois vosotros los que el día de mañana tomaréis las riendas de vuestras vidas Y decidiréis qué queréis ser y hasta dónde queréis llegar Y vosotros seréis los que decidáis cuándo paráis o cuándo queréis seguir adelante Vosotros valéis, vosotros podéis cumplir todas vuestras metas y vuestros sueños Así que nadie os deja pensar que valéis menos que los demás Porque no es así Y bueno, ahora que os he explicado lo que es el bullying Para que sepáis identificarlo cuando estéis ante él Os voy a explicar cómo evitarlo en función de cómo lo sufráis vosotros Y esto es importante, ¿vale? Tal vez muchos os sorprendáis Pero aquí todo el mundo sufre bullying Bueno, lo sufre o lo produce, ¿vale? Todos estamos dentro de este sistema del bullying Porque ya seamos agresores, espectadores o víctimas Mientras seamos uno de estos tres Estamos favoreciendo que el bullying exista Si eliminamos cualquiera de estos tres El bullying dejará de existir Y tú formas parte de uno de estos tres Tal vez no lo sepas Y tal vez seas un agresor, ¿vale? Ser un agresor Ser una persona que hace bullying No te convierte en mala persona necesariamente, ¿vale? Yo, y aquí ya me remonta a mi experiencia Cuando era pequeño Todo esto estaba visto de otra forma Y yo tengo que reconocer que yo en su momento Hice bullying O sea, esto es algo de lo que me arrepiento mucho Porque en su momento No tuve una persona adulta Que me indicara cómo debía de comportarme Y tenía mucha tendencia a formar pues Un grupillo con mis amigos Y siempre discriminar a otra persona Entonces, lo primero chicos Es reconocer si sois agresores O sea, si vosotros vais a clase Formáis un grupillo Y empezáis a tirar pues Insultos, burlas a otro Tratar de excluirle Tratar de discriminarle Por cualquier tontería Porque piensa diferente Porque su voz es más aguda Porque corre menos Por cualquier tontería Estáis haciendo bullying Estáis haciendo pasar un mal rato A una persona que muchas veces No te ha hecho nada Que muchas veces ni siquiera Te está respondiendo Y que lo único que quiere Es seguir ahí tranquilo Y que lo dejes en paz Entonces chicos Daros cuenta De si estáis haciendo bullying Y si es así Tratar de ser buenas personas La gente no os va a querer más Porque seáis el chulo de la clase Y vaciléis al pobre pringao Que no está haciendo nada Al mundo ni a nadie Es más La gente te va a ver Como mejor persona Si eres capaz de Aceptando sus diferencias O lo que no te gusta De esa persona Darle la mano Integrarle en tu grupo de amigos Y ser capaz de trabajar Y jugar en equipo con él Y aquí a ver No me malentendáis No estoy diciendo Que tengas que hacerte amigo El que te cae mal Evidentemente siempre habrá gente Que te caiga mal Pero estamos hablando De una persona Que no te ha hecho nada Que realmente Le estás discriminando Y apartando Solo para sentirte mejor Y más amigo de tus amigos Porque A ver Esto es un hecho No hay nada que una Más a dos personas Que un enemigo común Muchas veces Cuando quieres caerle mejor A una persona Lo que te paras a pensar Es A ver ¿Con quién se lleva mal esta persona? Ah con ese Pues voy a insultar a ese Para Oh mira que amiguito soy de este Que guay soy Que popular Así que chicos De verdad Ser sinceros con vosotros mismos Si estáis haciendo bullying No sois malas personas Automáticamente Seréis malas personas Si sabéis que lo estáis haciendo Y seguís por ese camino Ser buenas personas Porque de verdad El día de mañana Eso es lo que os va a permitir Tener buenos amigos de verdad Y sentiros felices Con vosotros mismos Y con los demás Luego por otro lado Habíamos dicho Que el bullying Lo formaban Tres pilares importantes ¿No? Los agresores Las víctimas Los espectadores Este es el pilar Más importante Desde mi punto de vista Porque una persona Hace bullying Cuando se siente Apoyada por el resto De gente que tiene detrás Piensa que muchas veces Esta gente agresora Lo que busca Es ser más popular Es llamar la atención Es sentirse más importante Y es por eso Que lo que suelen hacer Es pillar a un chaval Que no le ha hecho nada a nadie Y que no se defiende Y empezar a vacilarle ¿Vale? Entonces Si vosotros os reís Si vosotros lo veis Si vosotros le echáis la atención Que ellos están buscando Es cuando el bullying triunfa Y el agresor Consigue lo que quiere Y ese agresor Que ha conseguido lo que quiere una vez Volverá a hacerlo el día de mañana Y pasó mañana Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Entonces esto es lo más importante Profesores Padres Estudiantes Si veis a alguien Que está vacilando a otra persona Sin ninguna razón Pararle Hablar con él No le deis la atención Que está buscando O sea Al contrario En vez de reír Os tenéis que Incluso regañarle Y ya de paso Dar un poquito de ejemplo E intentar ser amables Y cercanos Con la persona Que sufre bullying Con esta víctima Tratar de incluirla En los grupos Sobre todo Si no tienes nada En contra de ella Porque es que muchas veces Ya os digo La víctima Suelen ser personas magníficas Que no le han hecho nada A nadie Y bueno Ya por último Si eres víctima de bullying Aquí Prefiero no meterme Porque sinceramente No soy un psicólogo No estoy Muy metido Con el tema del bullying O sea Es una realidad Que yo pues No conozco demasiado Y me da miedo Dar malos consejos Entonces Mucha gente dice Que lo mejor Es encarar los problemas Eso no funciona Eso es lo que se hacía antes Cuando yo estudiaba Cuando decía No, no Es que el niño Tiene que madurar Y tiene que aprender Lo que es la vida No, eso no funciona Otros expertos Por el contrario Lo que dicen es Que las víctimas Tienen que ignorar A los agresores Para no darles pie Y no darles bola A que sigan agrediendo Pues a ver Esto tampoco me parece A mi que funcione A ver Ignorar A una persona Que te está molestando Siempre es mejor Que encararla Sobre todo Si tiene a 10 personas detrás Que están dispuestas A pegarte una paliza Pero la realidad Es que no por ignorarlos Van a parar de agredirte Porque al final El bullying es eso Es una agresión continua Que se repite día tras día Y que si tú no le pones un fin Va a continuar Y día tras día Van a acabar Bajándote la autoestima Van a acabar Deprimiéndote Y vas a acabar Siendo un infeliz Entonces Lo que todos estamos de acuerdo Y que suele funcionar Es denunciar Y cuando digo denunciar No me refiero a ir a la policía A denunciar Que te han acosado Que te han hecho bullying Me refiero a contárselo A los adultos A la gente que tiene que educar Tienes que contárselo A sus padres A tus padres A los profesores Al director Que todo el mundo sepa Que alguien está haciendo Algo malo Para que le eduquen Para que le digan Que eso está mal Que es lo que me tuvieron Que hacer a mi en su momento Me pongo mucho como caso De hacer bullying No es que fuese yo Aquí un matón ¿Vale? Pero si que es verdad Que pues tenía tendencia A juntarme en grupillos Y siempre como discriminar a uno Como para Jaja que amigos somos Mira nos rimos de este Que no nos ha hecho nada Pero al final Esa persona Día tras día Se ve sin amigos Sola Frustrada Deprimida Y es algo que muchas veces Ni siquiera se han buscado Y que no merecen Entonces chicos Hasta aquí mi reflexión Sobre el bullying Sabéis que tengo mucha influencia Sobre montones de niños Que estáis dentro De este sistema del bullying Y que bueno No podéis ignorar esta situación Me han pedido que hable Sobre el bullying Así que aquí está Mi respuesta De verdad espero que Todos los que veáis Este vídeo completo Reflexionéis sobre ello Y que cuando estéis Ante una situación de bullying Pues que esto os ayude A evitarla Y sobre todo Los que se preguntan ¿Quién es Fausto? Que mucho Fausto Al principio Mucho Fausto Y al final ¿En qué ha quedado eso? Los que tengan curiosidad Fausto simplemente Es un niño Una víctima más de bullying Que desde la dirección De su colegio Le habían recomendado A sus padres Que el niño estudiase En casa Porque en el colegio Le hacían bullying Y claro Y claro El niño se ha opuesto Porque él quiere estudiar A él le gustaba La robótica A él quería ir a clase Le caían bien los profesores Seguramente le caían bien La mayoría de alumnos Y como él mismo decía En un vídeo de Twitter No es justo Que porque en su clase Había tres chimpancés Sin educación Que le han llegado A insultar Robar Agredir Pues que él se tenga Que ir a estudiar A casa He preferido No poner fotos Ni links a vídeos O noticias Sobre Fausto Porque al final La fama Que damos o no Siempre acarrea Acoso Y entonces es mejor Que este niño Siga con su vida normal Y que pues no tenga Ahora que aguantar Mensajes de miles de personas Aunque sean mensajes positivos Porque al final Es un niño Y merece tener una vida Normal, tranquila Y sobre todo Libre de bullying Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow